¡Horra! 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 Tú decide, Dante, tú decide. No se puede ir. Mira, Blante, yo no sé cómo se vean las cosas en Piñones y en Loíza. Por aquí en Dorado, cuando te piden otra, si no la da, te vamos a pelar. Oh, my God! Hey, hey, hey! Hey, OK, 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 OK. barrel Know! 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 G 유ick 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 유icks shots oye grato recuerdo de mi niñez ok pues vamos a hacer una canción vamos a hacer una canción vamos a hacer una canción que Yomal escribió Yomal escribió esta canción Yomal es tremendo compositor gracias Yomal gracias por tu gran aportación oye está bien vamos a hacer otra pero me acompaña con el coro está bien acompáñame con el coro desde aquí que se oiga hasta bien que en Culebra dice Máquina Luisa no seas mala ¿cómo dice? ¿cómo dice? Llévame contigo para la playa Máquina Luisa no seas mala Llévame contigo para la playa otra vez Máquina Luisa no seas mala Llévame contigo para la playa oye lo, oye lo abrió una puerta ahí un nuevo estilo para donde juega y te encuentro linda para un estilo en medio Máquina Luisa no seas mala Llévame contigo comiéndote comiéndote un tío con toncones y Máquina Luisa y Máquina Luisa Llévame contigo Máquina Luisa no seas mala Máquina Luisa Llévame contigo Llévame contigo Máquina Luisa 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 Máquina Luisa